Música Inicio de mi vida ni nieves porque voy No te quiero mejorar Ya no tardaré por verlo Yo me bailaré con no te dejo de querer Y mientras que yo te aprendo Llevo a que mi corazón Mi hijo me hace sentir Para que sepa de mi Yo siempre sentirás que estoy aquí Música